Son tiempos difíciles para Manfred Schauer. Es el propietario del teatro Schichter, uno de los establecimientos más tradicionales de la fiesta de la cerveza de Múnich. Hace poco me dieron esta bandera para celebrar el aniversario número 150 del teatro. Nunca pensé que pronto tendría una cinta negra de luto. No tiene sentido exagerar, pero hoy estoy triste, y por eso la bandera es de luto. Manfred jamás había cancelado una actuación, por ello es doloroso. Es lo que hay, no es divertido, pero es la realidad. Seis millones de personas de todo el mundo vienen a la Oktoberfest de Múnich cada año para divertirse, beber y bailar. Sin embargo, este año no habrá visitantes. El recinto en el corazón de la ciudad permanecerá vacío. Los muniqueses están decepcionados, pero lo entienden. Para los actores como Manfred Schauer, la cancelación de la Oktoberfest tiene graves consecuencias económicas. Este año no desempaquetará la decoración para el espectáculo. Sin embargo, entiende que debe ser así. Sería irresponsable. Me gusta estar sano y también me gusta ganar dinero, pero prefiero tener buena salud. Incluso, aunque eso me reporte dificultades económicas y emocionales. Ha sido la decisión correcta. Ahora podemos centrarnos en la próxima Oktoberfest. Algo que todos esperamos que así sea el año que viene.